Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Muy buenas tardes, días, noches, cual sea el momento en que nos estés escuchando. Realmente estamos acá de nuevo en otro capítulo, en otro episodio de Radio TG Redesplay para tu piel colaborativa y para tu corazón colaborativo. Bien, estamos comenzando una nueva jornada, un nuevo episodio con temas que nos traen mucho al día a día, ¿no? Esto de cómo creamos espacios de conversación, cómo conversamos, cómo nos comunicamos con el otro, cómo nos comunicamos entre nosotros, cómo creamos estos espacios conversacionales. Desde TG Redes siempre impulsamos la idea de que primero somos seres conversacionales, las organizaciones son organizaciones que se basan en las conversaciones y qué mejor que empezar a crearlas y a desarrollarlas en base a lo que queremos, lo que deseamos, lo que sentimos, lo que nuestro corazón nos invita a conversar, a tratar con el otro. Como siempre, el equipo que nos acompaña en todos los episodios, voy a ir dando la bienvenida y me gustaría que nos saludemos. Hola Gloria, ¿cómo estás? Fiel compañera. Hola, muy bien, aquí encantada de compartir otro episodio. Muy buenas a todas y a todos. Bienvenida, bienvenida también Isabel, que espero que ahora pueda hablar, ¿estás por allí? Sí, Isabel sí que puedo hablar, todo en orden. Qué bueno que hacemos esto, una plataforma conversacional. Exactamente, arrancamos ya desde ahí nomás, así que viene muy bien. Hola Miriam, que se nos está sumando al equipo también de Radio TG Redesplay, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mariano, súper contenta de incorporarme, os hacía falta, está claro. Sí, 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 indudablemente dependíamos de vos para todo lo que sigue, así que gracias por estar acá y bienvenida. Hoy también se nos va a sumar en este kit de entrevistadores el gran Marcelo Barrales. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenida. Miguel, qué lindo escucharte, Gloria también. Miriam e Isabel, compañeras de trabajo. Un abrazo, gracias por esta invitación. Yo venía pasando por acá afuera, de donde estamos en este momento, y me invitaron y bueno, pasé, vine a conversar. Me encantó, especialmente porque hoy nuestro invitado nos invita a un lugar especial, un lugar frente al mar, allí en Concon, en Chile, un lugar que nos invita a la inmensidad, a liberarnos de los pensamientos, para atender la inmensidad del mar, del horizonte, de ese mar azul, de ese cielo azul que normalmente nos regala Concon, más allá que por ahí tiene unas mañanas nubladas. Pero bueno, ¿quiénes no tienen momentos nublados para después saber que el sol vuelve a aparecer? Quien nos invita es alguien muy especial para nosotros, es alguien muy especial también para Cristian Figueroa desde sus comienzos de Tejerré, ya que fue él quien nos invitó a conocer el inicio allá con Osvaldo y con la Sole sobre el Cleges y sobre distintas cosas, así que él ya nos va a contar un poco Francisco sobre esto. Francisco Valenzuela, quien nos acompaña hoy, es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en gestión de procesos de negocios, Greenbelt, Lean Six Sigma, y un montón de certificaciones que las vamos a hacer como muy largas y no. Profesor al punto de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, más de 20 años de experiencia trabajando en diversos roles en la industria de tecnologías de información, tanto en empresas nacionales como internacionales. Actualmente es director ejecutivo del Centro de Estudios de Tecnología de Información de la Universidad Católica de Chile y asesor en gestión de calidad en la Municipalidad de Puente Alto, pero lo más importante es un amante de la motocicleta, de la bicicleta, de la montaña y del mar. Él plantea que el aire libre es algo que me demanda mi cerebro. ¿O no, Francisco? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es, mi amigo. El aire libre, el estar afuera, ¿no es cierto? Es una demanda del cerebro. Necesita la parte compensatoria. Muchas gracias. Estamos en el departamento de tu madre, por lo que tengo entendido, mirando al mar en un balcón espectacular. ¿Qué te genera eso? Expansión. Expansión. No hay límites, ¿ya? No hay límites, ni es una... Eso es un refresco, ¿ya? Es inmensidad, es espacio donde uno puede... Donde no hay límites para pensar, para sentir. Claro, sin duda que abre una zona muy confortable para poder abrir una conversación relevante. Me encanta eso porque nos das el pie inicial para ya meternos en esta charla de espacios conversacionales, partiendo desde esta misma conversación y partiendo también, como dice Isabel, desde una plataforma conversacional como es en la que estamos ahora Telegram. Siempre iniciamos con lo que llamamos el historiómetro, ¿no? Hay cosas hechas en tu vida que llevaron a que hoy estemos hablando de esto contigo. ¿Cuáles son esas una, dos cosas que hacen, que hicieron que hoy estemos hablando de espacios conversacionales, Francisco? Bueno, sin duda, este curso que yo tuve en la Universidad de Reingeniería Humana para la Acción con el profesor García, diría que fue un acierto porque yo en ese periodo de mi vida estaba buscando mi identidad, ¿ya? Uno cuando era joven, a los 18, 19 años, todavía es un poco inconsciente o inmaduro. Entonces, ese curso a mí me llamó mucho la atención porque te enseña de una manera muy adecuada no solamente a mirarte a ti mismo, sino que también a otros en la interacción. Y eso me llamó poderosamente la atención y, claro, que es algo que a mí me ha servido a lo largo de la vida hasta el día de hoy, la importancia que tiene eso. De hecho, ayer lo hablaba en clase con un alumno. Es decir, si hay una habilidad que tiene que desarrollar el líder es la habilidad de la comunicación y la escucha, que es como el reverso de la medalla de comunicar, es escuchar. Y para poder escuchar tú, de alguna manera, necesitas estar en la plataforma referencial del otro con todo lo que eso implica, que es básicamente lo que está pensando, lo que está sintiendo. Y eso, la verdad, es que está al otro lado liderando, tiene que tener una oreja, pero el postre un buque para poder observar todo eso en la interacción. Entonces, desde ahí nace un poco mi historia con este tema del desarrollo del CEPA. Lo encuentro muy importante. Por algo las organizaciones tienen visión, tienen misión, objetivos estratégicos. ¿Por qué no los seres humanos? Nos definimos también nuestro Personal Mission Statement. Es decir, cuál es nuestra declaración de misión personal en la vida. Porque, al final, todo lo que tú haces en el presente para cumplir esos objetivos que llevan tu misión de vida, es un motivo de celebración, de orgullo muy grande, porque quiere decir que como persona vas paso a paso completando ese sueño que tienes para ti como persona. Entonces, creo que uno tiene que autoliderarse de manera tal de ser una contribución para este mundo, porque si no, ¿para qué uno pone los pies en esta tierra? Uno no viene a dar problemas, uno viene a dar cariño, a dar soluciones, a colaborar, ¿no es cierto? A donarse al otro. Creo que eso es muy relevante y esas preguntas, claro, son preguntas de carácter de muy espiritual. Claro que sirve la inteligencia emocional, la inteligencia de tu cuerpo, la inteligencia, de alguna manera, racional. Pero hay una que es mucho más de fondo que es la inteligencia espiritual. Porque todo ser humano quiere dejar un legado. Eso tiene que ver con cosas muy fundacionales. Así que ahí abriste una caja de bandera enorme, Mariano, con la pregunta. Gracias, Francisco. Gloria. Hola, Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. Hola, Ionia. Mucho saludarte. Soy un experto en herramientas, en metodologías para articulación de trabajos. Pues mira, te quería ir con una pregunta en relación a cuando comentas la importancia de generar un lugar de expansión donde todo sea posible. Los espacios van tomando forma por las conversaciones que vamos teniendo las personas. De manera que lo vinculo con lo que estabas hablando de nuestras diferentes inteligencias y cómo podríamos hacer que esos espacios sean realmente expansivos. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las habilidades que has visto que tienen que tener las personas para generar estos espacios que hacen que sean realmente colaborativos, que realmente hacen que surja una inteligencia colectiva realmente eficaz? Bien interesante la pregunta. Hago referencia también a una clase que hice el día de ayer. Hoy día en el mundo de la gestión de los servicios, literalmente las organizaciones de fondo, ¿por qué surge la organización? Porque necesita satisfacer necesidades que son de múltiples órdenes. Ustedes son una organización, TGR, que tiene objetivos, y para eso se organizan, etc. La organización surge a partir desde ahí. Pero la organización no sobrevive en el vacío. Interactúa con un entorno y hay alguien que, a través de la administración, ¿no es cierto?, nos preocupamos de regular lo que pasa en la organización para que esta se pueda finalmente adaptar a su entorno. Y ahí es donde surgen, y por lo tanto todas las organizaciones de alguna u otra forma son prestadoras de servicios. De alguna u otra forma. Un club, su organización, o el CTUC, o la universidad, todos prestamos servicios de alguna u otra forma. Y por lo tanto hay, a mi juicio, cinco competencias que son casi el desde que las personas deben desarrollar para de alguna manera desenvolverse en un entorno que es mucho más incierto, donde es mucho más difícil generar nitidez en un panorama que está habitualmente nublado o que cambia constantemente, y es muy difícil buscar claridad. Entonces, esas cinco competencias tienen que ver con el liderazgo, con tu capacidad de administración, con tu capacidad de coordinar, de administrar, con tu grado de expertise en métodos, y también con tu grado de expertise en herramientas o más bien artefactos de carácter más técnico. Diferencia lo que es la metodología de una herramienta más técnica. Y desde ese punto de vista, también las personas están desafiadas a no solamente adquirir estas competencias basales, porque en ejecución de un proceso se van a requerir en distinto orden estos perfiles de competencias. Si la conversación es más técnica, probablemente vas a requerir roles que tengan un perfil de competencia más vinculado al tema de los métodos, de la expertise técnica, y después la comunicación, la administración y el liderazgo. No así si es que estás discutiendo una estrategia. Evidentemente que el perfil de competencia que debería empujar más en esa etapa de un proceso de construcción de una estrategia debería ser sin duda un perfil de competencia donde hay mucho liderazgo y después comunicación, administración, y después las cosas más metódicas o técnicas, ¿no? Yo diría que esas cinco habilidades las personas tienen que, de alguna manera, articularlas al mismo tiempo en los distintos roles que se desempeñan. Y ahí donde yo te diría que hay dos habilidades que se nutren una de las otras, que son, no te diría que primas, hermanas, pero muy relacionadas la una con la otra, podría ser que una incluso es driver o impulsa a la otra, que es la comunicación, por ejemplo. En líder, no veo un líder no comunicando nada, o no veo, o veo, no veo un líder que tenga muy desarrollada sus habilidades de comunicación. Y para mí, la habilidad más compleja o más desafiante para desarrollar, lo hablaba también ayer en las clases, es la habilidad precisamente de la comunicación, porque estamos realmente conscientes cuando hablamos del compromiso que asumimos cuando hablamos. Ahí hay un tema que incide mucho en el desarrollo del ser y cómo danzamos en nuestros compromisos en estos distintos actos de habla, cuando afirmo, cuando pido, cuando ofrezco, cuando prometo, cuando hago una declaración y especialmente un juicio. Y el lenguaje tiene mucho que ver con tu habilidad de comunicación y el lenguaje tiene una doble dimensionalidad, que es la dimensionalidad de describir la realidad, pero también, y una muy poderosa, que ese fue básicamente el giro que dio la filosofía cuando estudió este fenómeno, es generar la realidad. Y eso es muy potente porque es muy expansivo. También, la descripción de la realidad es también, se podría ver expansivo, ¿no? Pero la generación de la realidad es donde ahí nos movemos en un ámbito mucho más adaptativo, ¿sí? Porque quiero construir cosas, ¿ya? Para satisfacer necesidades a través de esta respuesta que damos a través de lo que llamamos una organización con su estructura, ¿no es cierto? Afín para poder lograr esos objetivos. Y también, otra cosa que es muy relevante en los líderes, en esta capacidad, ¿no es cierto?, de ser excelentes comunicadores, es que debe haber algo, a mi juicio, que el líder tiene que también, no puedes liderar a otras personas si no sabes liderarte a ti mismo. Y para eso es muy importante tener un autoconocimiento y un autogobierno de ti mismo. Eso implica conocerte a ti mismo y ser muy disciplinado contigo mismo. Entonces, te diría ahí que en la comunicación gravita, en la habilidad de la comunicación o en esa competencia hay un centro muy importante por la conciencia que debemos asumir los seres humanos que queremos colaborar del compromiso que hay detrás de lo que hablan. Muy interesante. Muy interesante y esto que comentas a través de la comunicación esta doble dimensión de describir la realidad y generar la realidad. A veces nos encontramos en estos espacios que pueden ser virtuales o pueden ser presenciales, ¿verdad? Y los propios espacios van a condicionar nuestro comportamiento. no es lo mismo como en esa terraza de la casa de tu madre que es impresionante. Se abre la posibilidad a un tipo de comunicación que a lo mejor se cierra en otros entornos, ¿verdad? Y desde tu experiencia, ¿qué resaltarías sobre los beneficios de unos espacios virtuales frente a los físicos? A ver, yo te diría que hoy día se ha desarrollado a nivel de tecnología una variedad de artefactos que permiten, digamos, colaborar en distintos sentidos. Digamos, uno miró, digamos, es un ejemplo, Trello, es otro ejemplo, son plataformas que a mí me tocan usar para poder básicamente visibilizar el trabajo, que eso es algo muy importante cuando queremos fomentar la colaboración. O sea, yo no veo una colaboración efectiva sin visibilidad de aquello que nos une en el trabajo para cumplir un determinado objetivo, ¿no? Eso es como fundamental. Miro, por ejemplo, también tiene integrada una serie de tarjetas, de modelos para abordar distintos desafíos laborales, profesionales, personales, etcétera. Sin ir más lejos, me está tocando participar de un ejercicio de planificación estratégica donde el coach trae unas tarjetas especiales y donde las combina con el miró y nos ha hecho básicamente fluir en una conversación de una manera bastante estructurada, ¿no? Esas son las ventajas que tienen los espacios virtuales. Lo que no, lo que, de alguna manera, lo que no tú tienes tan desarrollado en la parte virtual asociado a la parte presencial es la conexión emocional, ¿no? Como todos sabemos, la emoción es una predisposición para la acción. Es decir, si yo estoy triste, es poco probable que esté siempre dispuesto para una, para ir a una fiesta, a menos que alguien, de alguna forma, diseñe una conversación conmigo para que me saque de ese estado emotivo triste y me lleve a un estado más, donde puede haber una mayor disposición para que alguien podría ir a una fiesta, digamos. Entonces, eso es muy relevante porque finalmente es como el combustible que yo tengo para finalmente actuar. Pero todos sabemos que detrás de las emociones tengo que de alguna manera administrar todo el pensamiento que surge a partir de las conversaciones porque pueden derivar en emociones que esas emociones también el líder tiene que saber administrarlas. El líder, para mi gusto, tiene que ser un excelente debate maker, un gran moderador de debate, ¿sí? Debe estimular la discusión en el equipo, ¿ya? Eso también se puede de alguna manera lograr en un espacio virtual, pero cuando tú estás físicamente y estás transmitiendo con tu cuerpo y con tu rostro y con tu gestualidad que en el fondo al otro lo haces sentir en un espacio de confort y de control para que pueda, por ejemplo, hacer una crítica al trabajo. Eso en un espacio virtual a veces podría darse o podría no darse con tanta soltura que cuando en el mundo de lo presencial de alguna forma tú tienes esa conexión emocional mucho más nítida, mucho más transparente, ¿no? Pero de nuevo el líder tiene que saber escuchar esas emociones que están circulando dentro de esos espacios porque finalmente son tremendos predictores finalmente lo que va a pasar en la acción, pero antes de la emoción viene todo el desarrollo del pensamiento que se requiere para poder generar esa mística, esa época, esa ética en el equipo que finalmente lo va a hacer comportarse de una determinada manera, va a evocar ciertas actitudes, etcétera, pero para eso el líder tiene que tener una oreja del porte muy profunda porque tiene que entender básicamente lo que dije hace un rato atrás, en el espacio referencial en el que se encuentra el otro, digamos, y ese espacio referencial va mucho más allá de lo que el otro te está diciendo, sino que también lo que el otro pudiera estar sintiendo desde lo más profundo de su ser de, pero sin duda hoy día que en el mundo de lo virtual hay una cantidad de herramientas muy importantes que se han desarrollado, pero esa herramienta suelta, si alguien no la sabe liderar, utilizar y ir haciéndole el coaching al equipo para de alguna manera aprovechar ese espacio con esa herramienta la herramienta por sí sola no, a menos que intrusionalmente esté muy bien acompañada por videos, etcétera, pero no es lo mismo, ¿ya? Igual se necesita alguien que por lo menos te esté estimulando porque en el espacio presencial tú solamente tienes dos canales, el canal visual y el canal auditivo, pero en el otro tienes también activo otros canales sensoriales que es este canal más emocional, ¿no? así que eso es lo que te podría decir al respecto. Muy interesante, Francisco, muchísimas gracias. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí, vamos. Francisco, en la línea un poco de lo que estabas diciendo, ¿qué se puede hacer para llegar a conectar con la emoción en los espacios virtuales? Porque al final un espacio presencial, o sea, no tienes esa pared, puedes tocar a las personas, acercarte, moverte por la sala, pensar dinámicas y juegos en los que la cercanía facilita conectar. ¿Cómo lo puedes hacer en espacios virtuales eso? ¿O cómo lo haces? Bueno, ese es un desafío. Primero que nada, uno, cuando está en un espacio virtual tienes que usar bien la impostación de la voz. No sirve que en un espacio virtual yo te esté hablando así, plano y en un volumen bajo. En un espacio virtual es mucho más importante que uno haga una buena impostación de la voz y haga ciertas diferencias cuando uno habla en los tonos de la voz y en los énfasis que uno quiere poner. Ahí tienes un ejemplo de lo que yo estoy haciendo ahora en vivo y en directo con usted para capturar tu atención. Eso es relevante, ¿no? Yo le estoy hablando a personas que no estoy viendo, pero sin duda muy probablemente sí estoy llegando a tu mente por la forma en que me estoy expresando, ¿ya? Si a eso yo le combino visualmente herramientas sin duda que puedo encantar a la gente pero de vuelta como yo por ejemplo a mí me toca que cuando hago clase yo valoro mucho que la gente prenda las cámaras porque es el elemento visual que me permite a mí tratar de intentar descubrir en la plataforma referencial que está la otra persona, ¿no? No solamente a partir de lo que me está hablando sino que también que puede estar sintiendo y ahí el rostro es muy relevante entonces la manera en poder desarrollar esa conexión emocional es que de nuevo tiene que ver con la capacidad de escuchar que tiene la persona que está al otro lado en este caso el suscrito que le está hablando para intentar ¿no es cierto? descubrir el espacio emocional del otro pero para eso la persona tiene que tener capacidades de escuchas muy profundas ¿ya? ¿por qué? porque te estás nutriendo de un aspecto visual ¿sí? pero estás viendo solo el rostro que ya el rostro te ayuda pero no ves las manos no estás viendo qué expresión estás haciendo con las manos entonces igual es un desafío igual es un desafío pero involucra que la persona que esté digamos hablándote inspire confianza ¿sí? te haga sentir a través de su voz de alguna manera esa confianza para que tú te puedas expresar y de ahí es donde de nuevo vuelvo a resaltar la habilidad de la comunicación si hay una habilidad que hoy en día es granitante que debemos desarrollar los seres humanos en la capacidad para comunicarnos muy bien oye Francisco estaba aquí en el balcón ¿cierto? escuchando el mar cómo va y vienen las olas cómo cómo está de lindo el día y podemos ver esta inmensidad ¿no? esta amplitud que nos invitaba a observar y de hecho estaba escuchando atentamente todo lo que se ha dado en esta linda conversación y también en la línea más práctica ¿no? ha hablado un poquito de tu historia de cómo llegamos ¿cierto? a esta conversación el día de hoy y quisiera llevarte a ese espacio de conversación ideal a ese espacio de conversación perfecto este mejor espacio que eventualmente pudiéramos encontrar en la vida a tu juicio ¿cuál es la clave para que ese espacio aparezca? y a ver si nos regala algún pro tip alguna buena práctica o algún consejo que se te pueda ocurrir a ver te la dejo ahí ¿cuál es el espacio perfecto para abrir conversaciones? bueno yo creo que primero que nada la gente tiene que sentir confianza primero que nada o sea estos son invitaciones ¿sí? una buena conversación tiene que ser una invitación ¿ya? y ahí es donde la gente tiene que sentir tiene que sentir que va a ir un espacio donde va a sentir acogimiento pleno confianza plena respeto mutuo etcétera ¿no? eso yo creo que es fundamental ahora si eso lo acompañas evidentemente de un entorno adecuado vas a necesitar sin duda un coloquio o una conversación muy rica ahora bien yo soy ingeniero ¿ya? y esos espacios conversacionales creo que hay que diseñarlos ¿ya? ¿qué quiero lograr con la conversación? toda conversación tiene que tener un objetivo porque aunque sea conversar para conversar esa conversación ya tiene un objetivo que probablemente es ordenar una conversación para abrir otra conversación pero creo que eso es importante es estructurar ese espacio ¿sí? ¿qué quiero lograr con la conversación? ¿cómo metodológicamente voy a lograr ese objetivo a través de esta conversación? y hacer que la conversación tenga una mezcla ¿no es cierto? de espontaneidad en la estructuración ¿ya? yo creo que ahí hay dos centros importantes ¿no es cierto? la espontaneidad ¿no es cierto? en la estructuración ¿ya? pero creo que tiene que haber una estructura ¿sí? si la conversación perfecta tiene los actores perfectos en un espacio de confianza perfecto de respeto perfecto de apertura perfecta de transparencia perfecta imagínense todas las conductas que hay asociadas a generar un espacio de confianza no pueden haber agenda oculta tienen que sentirse que hay un espacio de respeto tienen que practicarse la responsabilidad tienen que enfrentarse a la realidad etcétera hay muchas de hecho los más estudiosos hay un libro muy bueno que se llama The Spirit of Trust de Stephen M. R. Covey el hijo de Franklin Covey que habla de estas trece conductas impulsoras de confianza o sea si hay algo que tiene que tener el espacio perfecto conversacional es que la gente se sienta en confianza eso es súper relevante y claro alguien tiene que administrar eso y de nuevo surge el líder con sus capacidades ¿no es cierto? de comunicación de administración de experto en ciertos métodos de experto en ciertas técnicas esa combinatoria de habilidades tiene que estar también entremezcladas en estos actores que van a dirigir este espacio conversacional la expansión claro sirve mucho por eso te digo el entorno también es interesante un espacio que te invite ¿no es cierto? a idear a crear sin límite donde haya mucho confort donde no sientas frío donde donde ciertas calidez sientas como prácticamente un nido ¿no es cierto? donde está debidamente protegido para que la madre cuide ¿no es cierto? al pajarito que va a emerger de ese huevo ya lo hago en términos metafóricos pero creo que lo más importante es lograr ese espacio de confianza y que haya ¿no es cierto? esta doble dimensión de la espontaneidad en la estructuración y la expansión en su doble puesto también tenemos que también todo depende del objetivo que de alguna manera surjan de estos espacios que se enseñan conversacionales viene lo contrario de la expansión que es la reducción ¿no? en todo proceso creativo hay quien tiene que haber un espacio amplio para diverger pero después cuando queremos digamos jugar el juego de la innovación tenemos que empezar a converger ¿ya? esas dinámicas también se pueden incorporar a un diseño de un espacio conversacional efectivo sobre esta doble dimensionalidad de la espontaneidad en la estructuración y donde a través ¿no es cierto? del espacio del entorno que incorporemos en este diseño que fomente la expansión y que de alguna manera en el diseño de este espacio también haya haya un haya un ámbito donde podamos empezar a converger va a poder innovar hermoso Pancho la verdad que estamos llevando esta conversa a algo que nos gusta mucho de hecho Tejerredes basa toda su estrategia su metodología su forma de trabajar en en torno a las conversaciones ¿no? hay algo que queremos que me gustaría conversar también que es el respecto a los roles dentro de la conversación acá podríamos tener a ver imaginemos un equipo de trabajo un equipo de una organización no sé el equipo de comercial de una empresa hay un gerente comercial que necesita planificar con su equipo cuáles van a ser las ventas del año que viene y genera una conversación o debería generar una conversación también podría ser una ONG que quiere llevar adelante su acción de impacto para el próximo semestre y necesita conversar sobre la planificación o hacer una retrospectiva sobre lo que pasó el semestre anterior para ver cómo lo puede mejorar para el que sigue digamos situaciones que normalmente las organizaciones para cubrir estas necesidades para las cuales fueron creadas que fue un poco el camino que nos mostraste y nos contabas anteriormente de por qué nacen las organizaciones son conversaciones que son necesarias tener ¿qué roles existen ahí en esa conversación? ¿ese gerente esa persona a cargo de la ONG ese responsable de área normalmente es el que lleva adelante esta conversación? ¿crees que existen muchas personas que tienen la facilidad de diseñar de estructurar y de llevar adelante este tipo de conversaciones o a su vez es necesario quizás un rol de facilitador de dinamizador de diseñador de cosechador que acompaña a este responsable o líder para que también forme parte de la conversación y que no solo esté atendiendo al cómo se va desarrollando? sí bueno mira yo creo que deben haber muchas personas sin duda que tienen esas cualidades pero cuando yo te escuché hablar pensé en lo siguiente ¿de quién van a conversar? eso es relevante porque cualquier proceso de mejora lo más allá de los roles ¿no? es de qué van a conversar eso es relevante eso es gravitante administrarlo porque si hablamos por ejemplo de mejorar cualquier situación esta sea la conversación tiene que partir por la visión ¿sí? hacia dónde está yendo la organización hacia dónde pretende ir la organización cuál es de alguna manera el escrutinio que tiene la organización o la evaluación que ésta hace respecto de su posición actual y de las posibilidades que tiene ¿no es cierto? de aprovechar el espacio futuro ¿ya? eso eso es una conversación gravitante en cualquier conversación de futuro tanto para un para una ONG o para un gerente comercial de cualquier organización número uno después lo que tengo que entender en profundidad y esa es otra conversación ¿cuál es mi assessment actual? es decir ¿dónde estoy ahora? tengo claro cuál es mi visión ¿no es cierto? el norte el true north el verdadero norte ¿cuál es el norte que debería abrazar? listo pero ahora ¿cuál es mi posición frente a ese norte? ¿sí? ¿cuál es mi evaluación? ¿cuál es mi assessment de mi posición? eso es otra conversación porque probablemente ahí vienen otras herramientas como un análisis FODA o cualquier tipo de assessment dependiendo de la industria que se trate y de lo que yo quiera evaluar porque por ejemplo yo que más vengo del mundo de los procesos Michael Hammer desarrolló una metodología precisamente para evaluar la madurez de los procesos y las capacidades empresariales ¿ya? y es un modelo que tiene cinco facilitadores que hacen básicamente que los procesos de una organización sean robustos es decir que cada vez que se ejecuten lo hagan de manera eficiente y efectiva ¿ya? por lo tanto ya tienes dos conversaciones la conversación de la visión y la conversación es cuál es mi posición actual y después hay una tercera que implica mucha discusión de acuerdo métricas etcétera que es cuál es la posición donde quiero estar ¿ya? y ahí el quiero estar es también donde puedo estar ¿ya? porque uno uno es el aspiracional pero otra cosa efectivamente es lo que tu estructura te va a poder permitir ir haciendo en el devenir del tiempo pero básicamente tiene que ver con eso ¿no? es cuál es la posición en la cual yo quiero estar que esa es que esa es otra conversación la tercera conversación la cuarta conversación tiene que ver con bueno cómo llego a ese lugar donde yo quiero estar da mi posición actual que es básicamente tu proceso de planificación es decir ahí hay otra conversación importante y después viene la quinta conversación que es la conversación de la acción ¿ya? es decir del plan ahora paso a la acción bueno ¿cómo administro? ¿cómo estibulo las conversaciones para la acción? esa es otra conversación hay otra conversación que tiene que ver con con la conversación de si efectivamente llegué ahí o no ¿ya? y eso tiene que ver con con tener sesiones de rendición de cuenta permanente digamos aquí hay en Chile hay un término coloquial no sé cómo se dice en otros países que habla básicamente del caballo un gorda al ojo el amo esa es una conversación de seguimiento ¿sí? en cómo sé si llegué a ese lugar finalmente al cual soñé llegar y por último y la séptima conversación es ¿cómo mantengo el impulso del equipo? ¿ya? ahora yo te digo ¿quiénes deberían asumir los roles de esas conversaciones? bueno ahí lo relaciono con las competencias ahí se requiere mucho liderazgo sobre todo en el tema de la edición en la conversación de la edición se requiere mucho liderazgo ahora ese liderazgo ¿quién lo tiene? probablemente el gerente general perdón el gerente comercial que todo habla Mariano o el CEO de la ONG o el gerente del área ¿no? ahora es ideal que en esa en esa conversación de edición ojalá esté acompañada por un facilitador pero que tenga una cualidad que entienda mucho de tu industria ahí es donde el coach el facilitador se hace mucho más potente todavía si es que además de dominar la técnica del 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 hacer desarrollar la inteligencia colectiva como hablaba ahí un rato atrás o el trabajo en equipo también tiene que ser un experto en la industria ¿ya? ahora cuando empezamos a planificar la conversación de 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 cuál es mi posición actual ahí tienen que ser roles mucho más técnicos digamos ¿sí? mucho más metodistas ¿ya? ahí probablemente el gerente comercial se va a se va a apoyar con el resto de su equipo es decir roles roles que puedan participar de ese assessment en la planificación también veo a todo el equipo pero también veo al líder probablemente vería con buenos ojos que un facilitador acompañar en ese rol más de dirigir ¿no? ahí veo un rol de dirigir ahí veo roles de ejecución y ahí veo roles o sea simula los roles asociados alguien tiene que asumir los roles de dirigir estas siete conversaciones mi estimado eh eh Mariano te lo pongo en otro plano totalmente distinto ¿no? Sí, sí, sí sí, sí me queda me queda bien claro esa distinción en definitiva todo va a depender de de las competencias y las capacidades que pueda llegar a tener la persona que lleve adelante la conversación o que necesite esa conversación claro porque estamos en definitiva ¿no? o sea si hay una competencia que tiene que tener ese rol que va a dirigir esa esa eh interacción es precisamente todo esto que hemos estado hablando que el tipa sepa diseñar de qué se va a conversar después vendrá el cómo pero de qué se va a conversar eso es súper relevante excelente excelente ya estamos yendo el cierre Pancho y la verdad que ha sido un placer escucharte y como bien sabemos podríamos estar tres o cuatro horas más pero no nos va a dar el tiempo y después quizás no nos escuchen si es tan largo así que es preferible por ahí dejarlo para para una próxima conversación eh ya para cerrar invitarte a a ¿qué crees que falta? ¿o qué crees que que tenemos que tener en claro para para que estas conversaciones se den? ¿qué pequeña cosa no se dijo en esta conversación que crees que es clave que que tengamos en cuenta para estos espacios de conversación? yo diría que ser es ser más aware más consciente y despertar más nuestra conciencia eso yo creo que es fundamental para poder abrir espacios de conversación más nutrientes más ricos eh colaborativos yo diría que es importante incrementar nuestra capacidad de tomar conciencia no solamente de nosotros mismos sino que también tomar conciencia de los otros en la interacción y todo lo que pasa ahí yo creo que ahí es donde eh hay un desafío muy interesante eh de profundizar nuestro nivel de conciencia porque creo que precisamente el profundizar los niveles de conciencia van a expandir muchísimo tu capacidad de poder escuchar y por lo tanto comunicar y abrir otras conversaciones eso para mí es fundamental expandir es profundizar el nivel de conciencia expandir el nivel de conciencia eso para mí es muy importante ahora bueno ¿cómo se hace? bueno ahí podríamos hablar de ocho podcast pero eso es fundamental desde que ya está imaginado la conciencia es algo que no tiene límite y es algo que no hemos explorado y que no entendemos la relación qué relación tiene con nuestra capacidad de lenguajear y abrir nuevos mundos creo yo que entre más chata sea nuestra conciencia más chata va a ser nuestra capacidad observacional y por lo tanto de darme cuenta de otras cosas Einstein o Newton por ejemplo esos tipos tenían un nivel de conciencia muy profundo con las cosas que se daban cuenta otro ser normal no se habría dado cuenta bueno ahí sería muy interesante invitar un experto en neurociencia o en el desarrollo de la conciencia humana de cómo expandir ayudar a expandir el nivel de la conciencia humana Pancho la verdad que nos traes varias conversaciones que tuvimos también en este en estos episodios Patricia May nos hablaba de eso también tuvimos también una última conversación sobre el poder del corazón y cómo podemos tener un corazón colaborativo también que genera digamos como como otro espacio no sólo de la mente sino del mismo cuerpo y de esa energía que puede brindar el corazón muchas gracias ha sido un placer enorme escucharte ya estamos yendo directamente al cierre me encantó esto de qué quiero lograr con la conversación qué necesitamos lograr creo que la pregunta que dispara y que convoca esa conversación es la que nos hace empezar a generar y pensar en cómo responderla cuando hablo de cómo es qué artefactos qué contenedores vamos a a crear o desarrollar o diseñar especialmente como bien decías para que después el contenido sea lo que los mismos participantes de esa conversación nutran llenen traigan a sus vidas este nivel de conciencia también tiene que ver con que en las conversaciones podamos hacer vacío vaciarnos para para qué para dejar aparecer para darnos la posibilidad de que tanto yo desde mi autoliderazgo y el otro desde el suyo y desde la interdependencia entre los participantes nos permitan tener conversaciones nutricias conversaciones que importan conversaciones necesarias para que las organizaciones la vida la sociedad puedan alcanzar ese bien mayor ese propósito que nos invita a generarnos y a generar con otros muchas gracias conversaciones trascendentes conversaciones trascendentes exactamente gracias Pancho por todo gracias Gloria Miriam Isabel Marce que han estado por allí y simplemente vernos en el próximo episodio gracias por estar aquí en este espacio de Radio Tejera de Spray para tu piel y corazón colaborativos un placer enorme hasta la próxima gracias gracias por la invitación un abrazo abrazo gracias Pancho gracias a todos Radio Tejera Redesplay para tu piel colaborativa Radio Tejera Gracias por ver el video.